Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Seiya News Express en su canal favorito, Geek You. Mi nombre es Cesar, administrado de canal y de la página Seinseiya Yoursever. Y este sí que va a ser un video de Express porque solamente les voy a comunicar lo que se acaba de confirmar, que es la fecha y las horas en que se va a estrenar la segunda temporada de la serie CGI, Naizu da Zodiac Seinseiya, que ahora lleva el subtítulo de Battle for Sanctuary, Batalla por el Santuario. Si has estado atento a las noticias, sabrás de lo que hablo. Y pues resulta que el día de hoy Crunchyroll ha actualizado su calendario semanal y por fin nos ha revelado la fecha y las horas en varios países. Y pues marquen el calendario porque va a ser el domingo 31 de julio, más o menos en una semana, este domingo, este fin de semana. Evidentemente es por Crunchyroll, pero eso no es todo. La sorpresa es que se van a estrenar dos episodios y como ya saben se va a estrenar simultáneamente tanto en doblaje como subtitulado. Y eso de subtitulado, se entiende que el audio va a estar en japonés, al menos eso fue lo que nos dijeron. Imagino que en inglés también va a estar disponible, ok, ahí seguramente en pantalla les estoy mostrando los horarios. Por ejemplo, en mi país, al igual que en México, va a ser a las 3 de la tarde. Y por la diferencia horaria, ahí pueden ver que en otros países figuran a otras horas. Y eso es porque esto va a ser un estreno simultáneo, ok, esa es la noticia del día de hoy. Pero además quiero hacerles un anuncio, algo que yo ya les he venido adelantando. Vamos a hacer un Watch Party para que podamos ver la serie juntos. Y esto lo voy a hacer en el morado. Supongo que la mayoría sabe a lo que me refiero, ¿verdad? La plataforma morada, la que empieza con T, y aquí seguramente le estoy poniendo el logo. No lo menciono como tal porque cuenta la leyenda urbana que a YouTube no le gusta que menciones esa plataforma. Y perjudica que tu video se comparta. No sé si eso es verdad, pero no me quiero arriesgar. De todas formas voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, igual creo que la mayoría sabe que mi canal en esa plataforma se llama Geek You Games. Porque esa plataforma empezó netamente como una plataforma de videojuegos. Ya luego se cambió a que se trate de todo. Y es por eso que se quedó con ese nombre, Geek You Games. Ahí no solamente juego videojuegos, sino que también veo anime. Ahora, hay algo que quiero dejar bien en claro. Sé que algunas personas legítimamente no les gusta esta serie. Y pues no piensan pagar Crunchyroll para verla. Pero yo sí, porque yo soy de los que creen que debemos apoyar a Sensei. Sobre todo porque prácticamente se ha dicho que los proyectos van de la mano. Eso lo comentó el señor Ikezawa, productor de los últimos proyectos para la pantalla de Sensei. Así que en mi caso yo quiero apoyar y por eso voy a verlo en Crunchyroll. Y a lo que voy con esto es que quiero que tengan bien en claro que yo no voy a poner las imágenes en pantalla. El audio tampoco. Lo que voy a hacer es ponerme a mí mismo en la pantalla mientras voy viendo el capítulo y estoy con los audífonos. La idea es que ustedes tengan en otra pantalla la ventana de Crunchyroll. Le demos play al mismo tiempo y lo veamos juntos. Si es que quieren también. Yo voy a ir comentando. Claro, es una video reacción. Es simplemente como si lo estuvieras viendo con un amigo. Si eso te parece divertido, pues adelante. Estás invitado a que lo veamos juntos. Y si no, tranquilamente lo puedes ver solo. No hay problema. Y luego puedes regresar. Porque los videos en esa plataforma se quedan guardados por 14 días. Ahora, ¿por qué estoy eligiendo esa plataforma? Fácil, porque de ahí voy a descargar el video. Voy a editarlo con las mejores partes. Y ahí sí, mostrando algunas escenas. No todas. Y lo voy a subir a YouTube. Como hace muchos canales que reaccionan. Eso está permitido. Es uso legítimo. Puedes ir poniendo algunas escenas mientras vas reaccionando. Entonces así va a ser la mecánica con esta serie. Ya después veo si hago un video análisis de cada capítulo más profundo. Con los que todavía tengo pendiente. Tengo una semana para continuarlos. Pero no sé si me va a quedar tiempo. Voy a ver. Quizá lo haga también en el morado. Así unos análisis súper rápidos. Como para recordar la temporada pasada. Luego lo corto y lo subo aquí al canal de YouTube. Pero ya veré. En resumen. Domingo 31 de julio. A las 3 de la tarde. Bueno, en mi horario. Watch party. En el morado. Sin mostrar pantalla. Ah, lo que sí voy a tener es en una esquinita. El relojito ese que indica en qué minuto del capítulo estoy. Eso para que podamos sincronizarnos. Obviamente cuando yo me quedo viendo algo en pantalla. Después de unos segundos. Ese relojito desaparece. Pero de rato en rato yo voy a ir moviendo el mouse. Para que aparezca y lo vean. Eso me faltó aclarar. Y ojo. Yo no me estoy haciendo moralista con eso de no compartir pantalla. Porque como les dije. En esa plataforma. Yo siempre estoy viendo anime. De hecho estos días estamos viendo One Piece. Nos estamos poniendo al día. Solamente que. A Sensei ya no le quiero hacer eso. Y si ya sé que algunos van a decir. No Cesar. ¿Cómo vas a apoyar eso? No eres verdadero fan. Pero men. Si a ti no te gusta. No hay ningún problema. No lo veas. Deja que los demás que están interesados en verla. Lo vean. Tampoco es que a mi me guste mucho esa serie. Pero si quiero darle una oportunidad. Parece que las cosas van a mejorar en esta segunda temporada. Y se trata de los 12 temblos. Y eso lo quiero ver. Y nada. Eso sería todo por este video muchachos. Ya saben. El link del morado está en la descripción. O bueno. Mi canal se llama Geek You Games. Y nada. Ya sabes. Si el video te gustó. Por favor regalame un like. Y compártelo para que te llegue a más fanático. Suscríbete al canal. Y si ya lo hiciste. No te olvides de activar la campanita. Para que te llegue a notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad. Puedes hacerlo uniéndote como miembro del canal. O dejando un soplo de gracias. Nos vemos en el próximo video. Tax Pitania.